Pellina es una artista plástica de la ciudad de Rosario, es egresada de la Escuela de Bellas Artes de la Facultad de Humanidades y Artes. Ella es básicamente pintora, ella se enorgullece de su condición de pintora. Es pintora naturalista, es una persona acostumbrada a hacer la pintura del natural. Y bueno, cuando ella nos acercó su propuesta y coordinamos a hacer la muestra acá, ella hizo una selección y empezó dándose cuenta de que estaba seleccionando todos los paisajes de la Argentina. Y en ese, casi naturalmente, se fue dando la idea de hacer esto que ella llamó finalmente homenaje a la Argentina. Son paisajes que ella ha tomado fotográficamente y que luego representa con óleo sobre tela en formato mediano. Un artista muy sensible, con un amor muy particular por su país y que nos ofreció esta muestra como muestra de ese amor al país. En el primer piso hay dos muestras, una de expresiones gráficas, digamos, de un artista gráfico, Adrián del Grosso. Y del otro lado, una muestra de un artista bastante general, con una mirada bastante general sobre el arte, que es Mauro Musante. En la obra de Adrián del Grosso, te decía que es gráfica, él presenta una serie, es un artista gráfico excelente, digamos, con un nivel de precisión en sus trabajos y de pulcritud en sus trabajos muy particular. En este caso está presentando, básicamente, técnicas de fotograbado, pero también mezclados, misturados con técnicas de grabado en chapa. La temática que él elige se llama Visiones del bien y del mal, la muestra, en esto de la presentación de que ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos, y lo hace jugando con villanos y héroes del cómics en general. En esta muestra en particular. Y por el otro lado, Mauro es un artista, como te decía, que puede abordar instalaciones, bidimensión, tridimensión, obras interactivas. En este caso presenta una selección de cuatro instalaciones, muy grandes, que hacen que este espacio, el espacio cultural de la universidad, que es gigantesco, sea como una especie de lugar especial para estas obras, que generalmente el espacio pide cosas grandes. Bueno, en la obra de Mauro son obras muy grandes, muy impactantes en cuanto al tamaño y tienen un desarrollo particular para este espacio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!